Música Edi, ¿cuándo comenzó Astillero Trento la producción del modelo 340? ¿En qué año? Y en el 2001 Es un modelo que fue año tras año, sumando valor agregado hasta que en este 2015, ¿qué pasó con el nuevo Trento 340? Bueno, como toda la línea nuestra, va evolucionando todos los años En este caso en particular, esta es una versión muy distinta Tiene una configuración interior distinta, mucho más amplia, moderna Tiene un concepto tipo loft, donde vos, si bien tenés los ambientes cerrados, los camarotes Pero tiene unas aberturas muy grandes Que es como que en realidad, en vez de abrir una puerta, estás desplazando un mamparo Y generar un gran espacio Que este barco, con la manga generosa que tiene, bueno, realmente gigante Quienes recuerdan a los primeros 340, a los que han venido hasta este momento exteriormente y ven este También se van a encontrar con algunas diferencias, con algunos cambios Porque no contás cómo variaron esos trazos externos Hay una diferencia fundamental que está dada por unas ventanas que tiene En lo que era antes una segunda dineta, ahora hay un camarote muy cómodo Eso va de banda a banda Y tiene en cada banda justamente una ventana importante Bueno, que le da un aspecto muy distinto, mucho más moderno, mucho más actual Y adentro una iluminación muy buena ¿Cuáles son las alturas y las dimensiones aproximadamente? Porque otra de las cuestiones que llama la atención es la altura interior Sí, tiene 2 metros 5 de altura Este barco al tener mucha manga, tiene 3 metros 65 Bueno, te da esa sensación de amplitud Y con altura, bueno, genera un volumen muy grande Que es lo que vos estabas destacando ¿Cuál es el equipamiento interior? Ya que comenzamos a distribuirlo por allí al barco Tiene los televisores LCD, tiene 2, tiene uno en el camarote de prueba Tiene uno en el salón, es la aérea eléctrica Tiene horne microondas, estéreo, tiene DVD ¿Qué podés mencionar respecto del equipamiento técnico del barco? Bueno, esta unidad en particular está equipada con un grupo de electrógeno Tiene aire acondicionado, tiene un inverter importante de 2500 watts Un equipo de calefacción tipo webasto Tres baterías de 120 ampere Más el grupo de electrógeno tiene su propia batería De forma tal que nunca se puede quedar sin poder Más el equipo de electrógeno tiene su propia batería Más el equipo de electrónica Más el equipo de electrónica Más el equipo de electrónica Tres baterías de 120 Hablamos un poquito de motorización y potencias. Empecemos por mínima, máxima y recomendada. Mínima 330 HP. Ideal, a nuestro criterio, alrededor de los 400 HP. Esta embarcación en particular tiene un motor Yanmar Diesel de 370 HP. Es un motor moderno, liviano, ágil, con el cual el barco alcanza a desarrollar una velocidad de los 34 nudos aproximadamente. Dentro de esa misma gama de potencia y diésel, otra opción serían los dos Volvo 200, un equipo doble. Bueno, la velocidad es similar, 34 o 35 nudos, pues son motores muy livianitos también y muy modernos y de bajo consumo. También está la opción de armarlo con motores nafteros. ¿Cómo es la construcción? ¿Cómo es estructuralmente el nuevo 3340? Digamos, básicamente se compone de tres partes, ¿no? O sea, el casco, la cubierta y un interior que es estructural para nosotros también. La pieza de interior, que es un monobloque, lo soldamos a lo que sería la estructura longitudinal del casco y todo ese monobloque del interior colabora en la estructura. Por eso que cuando vos entras con un barco de estos en la ola, te da la sensación de entrar en algo muy macizo. El barco nunca tiembla, es algo muy compacto y justamente lo que le otorga esa compacidad es la forma en que soldamos y hermanamos el interior con el casco. ¿Cómo has posicionado este nuevo 3440 de Trento? Yo diría que está muy solo en el mercado, porque es un barco que para los 34 pies de eslora que tiene, en esos 34 pies no estamos midiendo planchada. En realidad es un barco de 11 metros de eslora y 3 metros 65 de manga y no hay ejemplos equivalentes. En este caso en particular yo diría que este barco está solo. ¿Cuál sería el destinatario de este producto? Bueno, esto es una familia que le gusta. La embarcación deportiva pero clásica a la vez. Este es un barco que vos lo ves exteriormente y decís es una lancha, te metes adentro y es un barco muy grande y muy cómodo y a su vez mantiene las líneas clásicas. Nosotros este es un barco que lo vamos ayornando y actualizando determinados detalles pero sin que este barco pierda la identidad que tiene porque es muy aceptado. Te agradezco muchísimo tu tiempo, la posibilidad de probar este nuevo 340 y te entrego como siempre nuestras gafas de Unión Pacífica como obsequio. Bueno, agradecido a nosotros como siempre. Muchas gracias. No se vayan necesitas, estamos con los comentarios finales sobre el nuevo Trento 340. Respecto del Trento 340 2016 quisiera aclarar que 340 es solo una denominación del modelo pues en realidad el barco mide prácticamente 37 pies de eslora. Y ya que comencé hablando de medidas, les completo el cuadro. Tiene una eslora de 11 metros con 5, una manga de 3 con 65, el puntal es de 1 metro 70, calado 80 centímetros, capacidad de agua potable 250 litros, capacidad de combustible 450 litros, potencias admisibles de 330 a 400 HP, siempre hablando de motorización dentro o fuera. Sobre la base del mismo eficiente casco, la marca desarrolló un nuevo barco con líneas exteriores que si bien guardan familiaridad respecto del modelo anterior, tienen trazos contemporáneos que le dan un estilo entre deportivo y elegante a la vez. El nuevo cockpit, un área vital en este tipo de conceptos, fue íntegramente rediseñado, optimizando sus comodidades, como ya se dijo, gracias a una generosa manga de 3 metros con 65. El volumen interior del 340 está aprovechado inteligentemente, pues se puede pasar del concepto abierto a la compartimentación del camarote, tanto de proa como el de popa. Este último con una nueva y más cómoda configuración. Altura, amplitud, luminosidad y buena habitabilidad son los calificativos que definen este nuevo interior. Esta unidad está equipada con un motor Yanmar de 370 HP de potencia, diésel, y con transmisión dentro o fuera, mediante pata original Yanmar de doble hélice de acero. Este ocho cilindros biturbo tiene un excelente desempeño en el Trento 340. El barco sale a planeo de modo eficiente, tiene una navegación estable y con muy buena actitud. Es sumamente suave al corte de olas y maniobra con precisión a cualquier régimen. A 3.500 vueltas, la velocidad de crucero promedio registrada indicó 26 nudos de velocidad. Al régimen máximo de 3.800 vueltas, la velocidad final fue de 34 nudos. A potencia de crucero, la computadora de a bordo indicaba un consumo que oscilaba entre los 35 a 40 litros hora. Concluyendo, este Trento 340 2016 es un Open con muchísimos atractivos. Yo me quedo con uno en particular. Da la sensación de habitar y de navegar un barco de porte mayor.